La verdad es imposible olvidarte Hoy aprendí que enamorarte no es tan fácil Aprendí que ya no puedo estar sin ti Te quiero y no puedo olvidarte Te encuentro solo pensando en ti ¿Quién quiere irse? ¿Quién quiere irse? Oye, Pastrulo, ¿qué se molestando a mi flaca? ¡Soy yo! ¿Peter? ¡Hola, Pixi! ¡Despertó su lado femenino! ¿Peter? ¿Qué hace con esa peluca? Dile a Pueles y a Flico, pero tienen que irse ¿Por qué? Porque es tu mamá, Isabela, lo va a ver Tu vieja, tu vieja ¿Mi mamá? ¿Pero qué hace aquí? ¿Y qué hace con ese tipo? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, no sé, vamos a otra discoteca A otra discoteca, vamos Hermanda, yo no me quiero de aquí Mia, ¿no te diste cuenta que mi mamá está adentro? ¿Y? ¿Y cómo que piensa? Pues oye, piensa Amor, ¿has escuchado cómo me habla? Bueno, ¿a qué discoteca vamos? Deberían irse de regreso a la casa ¿Qué? ¿Estás loco, Peter? Yo quiero recibir mi cumpleaños Mi amor, ya son las doce ¡Ya soy muy ordenada! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, ya soy muy ordenada! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, quiero cantar y bailar hasta el amanecer! Ya sé, vamos a la discoteca, Rasek ¿Qué? Aquí cerca nomás ¡Vamos! Yo me retiro ¡Ay, gracias por todo, Peter! Ya, y tú Cuidadito con llevar la borracha a la casa Cuidado Mi cartera la dejé adentro Yo voy, yo voy No, 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 mi amor, no te preocupes, yo voy Ya regresé, ya regresé Mirame bonito A ver, a ver, a ver Quiero invitarte a ver la discoteca conmigo Ay, pero sí, ya la he visto bastante Sí, pero quiero ver si encuentro a una mujer más linda que tú No, no hay nadie más linda que tú Gracias Gracias, ¿por qué? Gracias a ti por no aburrerte con mis historias de... Singapur, Malasia, Nueva York Ay, no, no, no Tus historias son muy lindas Linda eres tú Además de... Encantadora ¿Te parece? Me encanta tu forma de ser ¿Sabes? Yo estuve pensando y... No pude comprender a tu ex marido Yo nunca te hubiese dejado ir Jamás Es la mujer perfecta ¿Sabes? Desde el primer día que te vi en la playa que he aprendido a tu belleza Tu piel, tus ojos Esa boca Esa boca, esa boca ¿Me invitas un trago? Dicho de cajón Hermano, un traguito ¿Qué pasa? Nada, nada Hermano, una chela ¿Encontraste a tu cartera? Vámonos ¿Te pasa algo? No, no, no Vámonos Vámonos ¿Puedo? ¡Esto de construct Es decir! ¡No, no, no, no! working